Continúan las temperaturas veraniegas durante este fin de semana. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados y las mínimas nunca por debajo de los 12. Cielos despejados, aunque las nubes comenzarán a llegar a partir de la tarde del sábado, cuando podría haber precipitaciones puntuales y débiles. A lo largo de estos días el índice ultravioleta está en niveles muy altos, así que se recomienda utilizar protección. Hoy hemos llegado a los 30 grados de máxima. Brilla el sol y la jornada irá acompañada de suaves rachas de viento de componente sur. Y mañana la máxima desciende ligeramente, 28 grados como techo y 14 como mínima, con cielos despejados y viento ligeramente más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.